segundito. Ahí está, muchísimo gusto, gracias por estar presente en esta videoconferencia informativa. Me presento formalmente ante ustedes, mi nombre es Jimmy Martínez, en esta ocasión voy a ser el anfitrión de esta conferencia informativa. Solamente comentarles que vamos a estar tocando temas que son de interés para todos los que estamos acá dentro de esta conferencia. Comentarles que dentro de la sesión y como anfitrión se encuentra la compañera Victoria, Victoria Mirón, quien va a estar apoyando con dudas o consultas que tengan a través de chat. Entonces pueden escribir. Ahora les explico un poquito la dinámica para que más o menos comprendamos cómo es. Principalmente pedirles que tengamos cuidado con los micrófonos, sí, de tenerlos apagados por los sonidos ambientes para no interrumpir, verdad, al momento de que yo esté exponiendo acerca de los temas que vamos a ver. Ahora dentro de la videoconferencia informativa se tocan temas de interés para todos, es decir, cómo es que funciona. Si bien es una clase en línea, sí, pero existe una plataforma, hay contenidos, existe un manual, va a haber lista de asistencia. Todos esos puntos los vamos a ver, verdad. Ahora habemos 57 personas conectadas. Solamente informarles que esta es una videoconferencia informativa. Es una videoconferencia informativa y nada más es eso, verdad. Dentro de los grupos, ya como tal que vamos a tener armados, ahí ustedes van a estar con el grupo correspondiente, verdad. Entonces no se me vayan a asustar que porque es que hay bastante personas, verdad. Otro de los puntos es el siguiente. Como es una conferencia informativa, vamos a hablar generalidades del programa. Cosas que son bien relevantes, verdad. Entonces nos acompañan ciertas personas que están aplicando para cursos de ofimática, específicamente en Excel. Y también hay ciertas personas que están aplicando para los cursos de mercadeo. En este caso, marketing digital. Ustedes se preguntarán ¿y qué tiene que ver eso? Nada más es con la idea de que puedan estar también presentes y abordar temas generales. Aquí no vamos a adentrarnos hacia profundidad en temas de ofimática o en temas de mercadeo. Solamente son generalidades que vamos a hablar, verdad. Una vez teniendo eso claro, voy a comenzar compartiendo por acá una pantallita. Voy a silenciar los micrófonos, verdad. Es lo que les comentaba. Por ahí tenemos el micrófono de Gloria, por favor. Ahí está. Yo tengo la opción acá de silenciarlo, verdad, pero pues las indicaciones que estaba dando, verdad. Así es de que cuidado con eso, por favor. Ahora, bien, solo me confirman si logran visualizar la presentación que tengo por ahí. Sí. Por ahí me dicen que no escuchan por medio de chat. Tienen que seleccionar el micrófono correspondiente en la en la barrita que aparece abajo. Hay como una como una flechita. Ahí tienen que darle clic y les aparecen los micrófonos que tienen disponible, verdad. O tienen que dar ingresar con audio a la conferencia para que puedan escuchar porque si se escucha, verdad. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible. En cada presentación o cada tema que yo vaya exponiendo, voy a abrir un espacio para solventar unas tres dudas, consultas que tengan al respecto. Y así poder ir avanzando con los, con los, los temas que tenemos por acá para que no nos lleve tanto tiempo, verdad. Bueno, ya les mencionaba, videoconferencia informativa, contenido estandarizado como general. No nos vamos a entrar más bien en temas o qué se va a hacer dentro de Excel, sino que cosas generales, plataforma, asistencia, tiempo de conexión, cuánto es la duración. Todo eso es lo que vamos a ver acá, verdad. Ahora, para los que se preguntan cómo es que funciona el programa, es una modalidad virtual, es en línea. Y como punto uno, vamos a mencionar que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Como punto dos, puede accesar a su curso, realizar diferentes tareas como ver videos de gramática y realizar pruebas de, pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Aquí hacemos énfasis, si usted está aplicando al curso de ofimática en Excel, pues el contenido presentado que va a encontrar dentro de la plataforma va a ser relacionado a Excel, verdad. Si usted va al curso de mercadeo o marketing digital, el contenido que va a encontrar dentro de la plataforma va a ser relacionado a ese tema. Entonces, aquí es donde les menciono que es general, verdad, la información que estamos presentando. Y como punto tres, tiene que ingresar o participar en las clases que ya están programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clases. De nuevo, menciona ya ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Aquí queda como, no es como que sea indispensable, verdad, pero depende el programa. Por ejemplo, si es un curso de inglés al que yo me inscribo, quizás no es necesario tener una computadora, sin embargo, lo puede hacer. Pero es diferente que yo me inscriba a un curso de Excel, por ejemplo. Yo tengo que usar una computadora para poner en práctica lo que estamos aprendiendo dentro de la clase. Entonces, no es como obligatorio, pero sí, si es un curso de Excel, claro, es una herramienta que vamos a tener que utilizar, verdad. Si son clases de inglés, depende. Entonces, si usted tiene computadora, yo como recomendación, como sugerencia, lo invito a que se conecte desde su computadora, desde su ordenador, verdad. Eso da una sensación mucho mejor al momento de prestar atención en clases. Podemos hacer transiciones de pantalla, abrir documentos de una manera mucho más cómoda, verdad. Ahora, como meta del programa y objetivo general, vamos a mencionar lo siguiente. La meta principal de nosotros es facilitar a ustedes, los estudiantes, de las herramientas de lenguaje, técnicas y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. Y claro, de este modo, por volverse más competitivos y eficientes. Aquí hay varias personas que tienen diferentes objetivos, metas o propósitos, verdad, por el cual están acá. Posiblemente trabajan con herramientas de Microsoft Office y necesitan capacitarse o mantenerse actualizados o innovando ciertos conocimientos que quizás no sabíamos. O posiblemente las personas que están en el curso de marketing tienen algún emprendimiento y tienen que, quieren aprender cómo posicionar su marca en redes sociales, etc. Entonces, los objetivos pueden variar dependiendo de eso, verdad, lo que ustedes deseen o por el motivo del cual están inscribiéndose a estas clases, a estos cursos. Ahora, vamos a adentrarnos ahorita un poquito en el programa nacional de ofimática, que es la modalidad en línea para los cursos de Excel. Tengo entendido de que es la mayoría de los que están acá, están aplicando o están inscritos en los cursos de ofimática de Excel. Entonces, este es el programa nacional de ofimática. Y tenemos el programa de Excel en línea para ser específico, verdad. Dentro de este programa tenemos un objetivo ya más específico, ya no en general, verdad, sino que aquí es lograr que los participantes dominen diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitirá ser más competitivos en el ámbito laboral. También tenemos parte de los conceptos clave, que son los temarios prácticamente que se estarían viendo. Como les dije, no vamos a profundizar cada tema, verdad, de los que tenemos acá. Sin embargo, esta información se les estaría ampliando según el nivel en el que ustedes vayan a participar. Por ejemplo, si es nivel principiante, vamos a ver todos estos temas en cada una de las semanas o unidades que vamos a tener dentro del programa. Si yo voy para un curso de Excel intermedio, también tenemos el contenido o cronograma que ya está estandarizado, verdad, en base a estos temas que les estoy presentando acá. Y si yo voy a Excel avanzado, también contamos con el contenido ya estandarizado, el cual se estaría cubriendo según las unidades que tiene el programa, verdad. Que serían cuatro unidades o el equivalente a cuatro semanas. Ahí está. Tenemos tres niveles que son el Excel básico, Excel intermedio y el Excel avanzado. Dentro de este programa vamos a mencionar un poquito acerca de la estructura y contenido del programa y cómo es que funciona. Vamos a silenciar de nuevo los micrófonos. Dame un segundo. Ahí está. Ok. Ya mencionábamos, tenemos tres niveles que es el Excel principiante, intermedio y avanzado. Voy a hacer énfasis en lo siguiente. Cada uno de estos niveles son independientes, son modulares. Es decir, que por cada módulo que yo voy a completar o quiero inscribirme, yo tengo que realizar un proceso similar o igual al que yo completé, ya sea con la ayuda de recursos humanos, con la empresa o de manera individual, como sea que se ha realizado este proceso. Entonces son tres niveles que sería el principiante, intermedio y avanzado, dentro del nivel principiante vamos a mencionar que tenemos un módulo con una duración de 40 horas clases. Tenemos el nivel intermedio con un módulo con 40 horas clases y el nivel avanzado, que sería un módulo con 40 horas clases. Entonces, estas 40 horas clases se dividen de la siguiente forma. 20 horas clases son de contenido dentro de las clases en tiempo real. Las clases son 20 horas en vivo, pero las 20 horas restantes para sumar 40 horas en total están dentro de la plataforma de aprendizaje para que usted de manera autodidacta pueda ingresar a la plataforma y todo el contenido que está dentro de la plataforma está valorado en aproximadamente 40 horas clases. De esa manera vamos a tener una clase sincrónica que ya está calendarizada a través de Zoom recurrente de lunes a viernes en equis horario, pero también vamos a tener una plataforma para poder desarrollar ejercicios, evaluaciones, tareas, ¿verdad? Y esto se va complementando. Entonces son tres módulos en el programa de Excel. Actualmente tenemos tres, pero la idea es poder ampliarlo en una estructura que sea de cinco módulos. Por ejemplo, principiante, intermedio y avanzado, luego una especialización en tablas dinámicas y luego macros. De esa manera vamos a ampliar estos programas, ¿verdad? Excel. Pero por el momento están estos disponibles para que ustedes puedan iniciar, ¿verdad? Su formación. Ahora, la duración de este programa, ya les decía que son 40 horas clases, sin embargo, se detallan acá que son 20 horas clases en tiempo real, ¿verdad? Y tiene una duración de cuatro semanas. Además, los horarios pueden depender según la selección que ustedes hicieron, ¿verdad? ¿Cómo sé yo en qué horario me inscribí? Pues es bien fácil. En el momento de que yo completé la inscripción, yo tuve que realizar un llenado de un formulario y ahí seleccionar en qué horario yo iba a participar. Los horarios que tenemos disponibles actualmente son estos, de lunes a viernes. Puede ser de una de la tarde a dos, de lunes a viernes de siete a ocho, de ocho a nueve de la noche o de nueve de la noche a diez. Por ahí, hagamos caso omiso a la información, ¿verdad? Que es parte de la promoción que nosotros tenemos acerca de los programas. Sin embargo, estos son los horarios, siempre relacionados a la estructura del programa. Ahora, voy a abrir un espacio para solventar dudas o consultas que posiblemente puedan existir respecto a esto que acabamos de ver. Así que pueden levantar su mano por si alguien tiene alguna duda, consulta, para poderle apoyar. Adelante, Miguel. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, con respecto a lo último que estaba mencionando sobre los horarios, los horarios, ¿ustedes los testiculan o dan la opción para que uno pueda dar el horario que uno puede? Fíjese que, como les comentaba, al momento de que usted se inscribió, no sé qué horario seleccionó. Eso depende de usted. Al momento de que se inscribe, usted decide en qué horario se inscribe, porque tiene que acomodar el horario que mejor le convenga, ¿verdad? Exacto, ahora, 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 ¿cómo saber en qué horario me inscribí? Usted se inscribió con su empresa, le ayudó a alguien a hacer el proceso de inscripción, es de verificar ese dato, ¿verdad? Esa información para ver, estar seguro en cuál es el horario que usted va a recibir las clases. Además de eso, vamos a ver otro punto más adelante para que, para que se quede ahorita en la reunión y pueda, pueda identificar en qué horario está inscrita. Ya lo vamos a ver. No, gracias. Señor Mario Mejía, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi duda es, yo me inscribí en el horario de 8 de la noche a 9 de la noche. Sí. Pero entiendo que la plataforma está abierta todo el día. Si yo tengo un rato libre en el día, me puedo meter y hacer el curso. Sí, lo único que hay que dejar claro es lo siguiente, Mario. Y creo que para todos los que están acá, el hecho de que yo me conecte a la plataforma, eso no genera asistencia, ¿verdad? Al momento de la conexión. Lo que genera asistencia es que usted se conecte y tome la clase. Y que tome la clase. Sí, entonces puede hacerlo, la verdad, porque está diseñada la plataforma para que, para que sea de manera autodidacta. 24 horas 7. Sí, pero lo que le va a generar asistencia es el porcentaje de conexión que tenga en clase. Por ahí estaba viendo unas preguntas en el chat. Mencionan que cuando iniciamos clases. Es de tener cuidado con eso y esperemos a llegar a esa parte. Como le digo, hay varias personas que tienen diversos inicios, ¿verdad? Entonces ya vamos a llegar a esa parte y yo les voy a explicar cómo identificar qué fecha vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Alguien más sin alguna pregunta para poder avanzar? No sé si estamos bien. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar entonces. Ahí está, la duración de lo de Excel. Ahora, rapidito, vamos a pasar a la parte del programa de marketing. Aquí es similar a lo que acabamos de ver, la estructura y contenido. Posiblemente cambien algunas cosas relacionadas a los horarios y los temas, más que todo. Pero la parte del, del punto número uno, que es existe plataforma. La parte dos del contenido y la parte tres de la conexión a clases es igual, ¿verdad? Aquí tenemos un objetivo diferente, ya más específico respecto al programa que estamos cursando, ¿verdad? Por ejemplo, lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos y las herramientas del, y las estrategias del marketing digital. Ahí está, este es el objetivo de marketing digital. También tenemos los conceptos clave del, del curso, ¿verdad? Que son acá los temas principales y los subtemas que se estarían abordando dentro del desarrollo de las unidades o semanas. Es decir, semana uno vamos a tener ciertos temas, semana dos, semana tres y la semana cuatro. De igual forma, tenemos ciertos niveles del programa de marketing digital. Este ya es Inbound Marketing, que es otro curso. Y tenemos también el de, el curso de Email Marketing. Esto va a depender, la secuencia que ustedes quieran llevar. Si su objetivo es cursar los tres módulos, lo pueden hacer. Pero siempre tenemos una estructura de programa que está basada en general, ¿verdad? Es, por cada módulo que yo deseo cursar, tengo que realizar un proceso de inscripción. Ya sea que lo hice de manera individual, ya sea que lo hice con apoyo de, de la empresa o con recursos humanos, yo tengo que realizar un proceso de inscripción. En este caso tenemos la estructura del programa y me faltó por acá el, el detalle de Email Marketing, pero tenemos los módulos disponibles, que es Marketing Digital, Inbound Marketing y en este caso tenemos el de Email Marketing por acá abajo, que no lo puse, ¿sí? Y tenemos también por módulos, que es un módulo y 40 horas clases. Inbound Marketing, un módulo con 40 horas clases. Dentro de estos programas, las clases están establecidas para que sean de lunes a jueves, solo los cursos de Marketing Digital. Si yo me inscribí en Excel, mis clases son de lunes a viernes. Si yo estoy en Marketing Digital, mis clases son de lunes a jueves. Entonces, de esta manera vamos a mencionar que son 4 clases por semana y dentro de estas 40 horas clases vamos a tener 16 horas clases de videoconferencia en tiempo real con mi profesor, pero también vamos a tener 24 horas clases de desarrollo y contenido dentro de la plataforma. De esa manera vamos a completar la parte sincrónica, que son las conferencias face to face, que vamos a tener, bueno, en línea, ¿verdad? Y vamos a tener el contenido dentro de la plataforma, que es la parte asincrónica. Y de esa forma presentamos ya la duración del programa. Les mencionaba que igual son 4 semanas, pero las clases en este curso específicamente son de lunes a jueves. Lunes a jueves, a excepción de que hubiese una reprogramación un día jueves y no se dio la clase, se corre un día viernes, pero se les informa, ¿verdad? Dentro de este programa tenemos los siguientes horarios que pueden ser de lunes a jueves, de 8 de la noche a 9 o de 9 de la noche a 10. Esto va a depender del horario que yo seleccioné al momento de realizar el proceso de inscripción. Con eso finalizamos lo que es la parte de ofimática, pero también la parte de mercadeo. Y siempre recordando de que es una información general que estamos brindando en este momento, vamos a ver esto, que lo vamos a llamar recepción de enlaces. Aquí es importante para las personas que se preguntan o estaban consultando ahí a través del chat, cuando iniciamos clases. Si usted se pregunta eso, yo le invito a usted que preste atención ahorita, porque vamos a ver estos detalles que los llamamos recepción de enlaces. Normalmente nosotros después de esta videoconferencia... Perdón, vamos a silenciar los micrófonos de nuevo. Ahí está. Justamente después de esta videoconferencia informativa, es decir, el día de mañana, nosotros realizamos una notificación formal por medio de correo electrónico y también por medio de WhatsApp, con la idea de que por cualquiera de los dos medios le llegue la notificación formal de inicio de clases. Esto que estamos viendo en pantalla es la notificación formal de inicio de clases. Les va a llegar un mensaje idéntico a lo que estamos viendo en este momento por medio de WhatsApp y por medio de correo. Este mensaje dice de la siguiente forma. Por este medio enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, las cuales utilizará a partir de este día. Para algunos van a iniciar el día lunes 20 de febrero de 2023. Ahí perdón por el detallito, pero nada más es un ejemplo, ¿verdad? Este sería lunes 20 de febrero de 2023 y estará activo hasta que termine este curso. Cuando les llegue esta información y ustedes verifiquen acá el día que inician clases, pues es ese día que ustedes van a iniciar clases. Como tenemos varias personas de diferentes grupos, posiblemente unos inician el 20, posiblemente otros inician el día 27, el lunes 27. Puede variar, ¿verdad? Entonces solo es de tomarnos el tiempo de leer la información que nos llegue por medio de WhatsApp o correo e identificar qué día nosotros iniciamos clases. Ahí está fácil, ¿verdad? No hay dónde perdernos. Después de eso menciona que por favor confirmemos de recibido ese mensaje. Y seguido encontramos también el enlace para que nos podamos inscribir a cada una de las clases que vamos a tener programadas a través de Zoom, que ya están calendarizadas, ¿verdad? Usted ingresa ese enlace y deja su dato, su nombre completo, su correo electrónico y selecciona las clases que usted va a estar. En todo caso, yo espero que sea toda, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar el Meeting ID y la contraseña genérica. Tal como detallaba acá arriba, toda esta información se va a utilizar durante el transcurso o periodo de tiempo del programa que esté activo. Si ya dijimos que el programa dura cuatro semanas o un mes prácticamente, pues estos enlaces van a estar habilitados durante ese mes o estas cuatro semanas. Entonces aquí les compartimos el Meeting ID, la contraseña y les compartimos también un video o tipo tutorial de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Este video lo vamos a ver seguido de que yo explique esto, ¿verdad? Para que ustedes más o menos puedan ver cómo realizar la activación para poder acceder a la plataforma de inglés corporativo y poder ya tener el contenido, ¿verdad? Toda la información y material de apoyo que va a ser necesario para el desarrollo del programa como tal. Mención acá, importante, ingresar su correo, el que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Ojo con esto, para realizar la activación de la plataforma, no vayan a iniciar una sesión con su cuenta de Google o no vayan a iniciar sesión con su cuenta de Facebook. Ustedes tienen que ver el video que está acá, que ya lo vamos a ver y realizar la activación con la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Esto es genérico. Si después usted la desea cambiar, cámbiela, no hay problema. Pero si no tenemos, no tienen el correo, no es necesario, ¿verdad? Es decir, que si alguien quiere accesar a su plataforma y no tiene su correo, no va a poder. Así de que esto es seguro, ¿verdad? Aunque sea genérica la contraseña. Después vamos a encontrar el enlace para la plataforma de aprendizaje. Vamos a encontrar también parte de la información a utilizar, que sería el correo. Si usted se pregunta cómo sé yo en qué horario me inscribí, en esta información que estamos viendo acá, le va a llegar el horario de la videoconferencia, que es de lunes a jueves, de 8 de la noche a 9. Puede ser de lunes a viernes, de 7 de la noche a 8. Aquí va a depender según su programa, según la selección de horario que usted realizó en su momento. Ah, ¿y en qué programa estoy inscrito? Aquí va a encontrar también el curso a recibir. En este caso, detalle acá, que es Excel intermedio, en el horario de lunes a jueves, lunes a viernes. Puede variar, ya les dije. Código de grupo, que va a ser una herramienta útil para que ustedes puedan identificar su grupo. Esto es de carácter administrativo, pero va a ser normal que lo encuentren. En el grupo de WhatsApp, lo van a encontrar en Zoom, en la playlist de YouTube. Y es para que podamos identificar a qué grupo corresponde cada participante, ¿verdad? Ahora, importante acá, si se fijan, dice confirmar de recibido. Acá es importante confirmar de recibido por tres razones, diría yo. La primera de ellas es, nosotros necesitamos saber que usted tenga los enlaces correspondientes. La segunda de ellas es que al personal administrativo, cuando usted le confirma de recibido, le está diciendo, ok, ya tengo los accesos. Si usted no confirma de recibido, para nosotros es, ok, es de ayudarle entonces. Es de comunicarnos con el participante y ponernos en contacto para que tengan todos los accesos y que puedan iniciar las clases sin ningún problema. Y el número tres es, para eso específicamente, no tener problemas al momento de iniciar la clase desde el día uno y no tener que desmotivarnos porque quizás no nos llegó el enlace o no pudimos ingresar. Entonces, es eso, ¿verdad? Es importante que primeramente nos tomemos el tiempo de leer la información así detenidamente y analizar, ok, el horario, qué fecha voy a iniciar clases, el módulo. Y luego de eso, pues, confirmar de recibido, mandar ahí un ok enterado, ¿verdad? Para que nosotros podamos asegurarnos de que en efecto tienen todas las herramientas, los enlaces que vamos a utilizar para el desarrollo del programa como tal. Ahora, vamos a ver un video. Vamos a ver un videíto en este momento de cómo realizar la activación de la plataforma de aprendizaje para que estemos ahí todos en sintonía. No sé si pueden ver lo que estoy proyectando acá. Creo que sí. Ahí está. Vamos a ver el video, prestemos atención y luego de un minuto cuarenta y nueve regresamos. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle enter. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de SPAM. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ahí está. El proceso es fácil. Es bastante fácil. No, no es nada complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Luego que nos llegue la información que estamos viendo en pantalla. Yo leo la información detenidamente, analizo y verifico que todo esté en orden. Ok. Luego de eso yo tengo que ver el video. Si es necesario, yo aquí les voy a dejar el enlace para que lo miren. Las veces que gusten detenidamente con tiempo. Y una vez miremos ese video, que el proceso es bien fácil. No es nada complicado. Vamos a hacer la activación de la plataforma ingresando a través de este enlace que yo les dejo acá. O ingresan a su navegador y en la barrita del URL van a ingresar online.inglescorporativo.net pleca login. Una vez ingresemos, nos va a mandar, nos va a aparecer la parte del correo y el password. Yo voy a ingresar el correo que proporcioné a la institución de inglés corporativo. Ya sea en una ficha de datos o al momento de que se lo pidieron en su empresa. Entonces es ese correo con el que usted tiene que hacer la activación de cuenta. Si, por ejemplo, tiene dos correos y lo inscribieron con el institucional, el de la empresa y quieren hacerlo con el personal, pueden reportarlo y cualquier problema se puede resolver, ¿verdad? Pero es para eso importante tener esa comunicación, tanto de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, ¿verdad? Entonces se puede solventar y por eso no hay problema. Una vez ingresamos, nos va a mandar una advertencia de que hay que verificar el correo electrónico, ¿sí? El cual ingresamos para poder hacer la activación. Entonces nos vamos al Gmail, en este caso, ok, vamos a verificar acá mi correo electrónico. Y una vez tengamos el correo electrónico, vamos a verificar ese mensajito. Le damos verificar, es como verificación en dos pasos. Nos manda de nuevo a la plataforma, ingresamos correo, de nuevo la contraseña genérica y listo. Nos va a aparecer esto que estamos viendo en pantalla. Aquí va a depender del programa. Si usted va para marketing, pues el contenido que está acá le tiene que aparecer relacionado a ese curso. Si fuese para inglés, le tiene que aparecer acá en inglés principiante. En este caso, hacemos el ejemplo con Excel básico. Si no aparece, si lo dejó entrar, ¿cómo van a saber que ya están dentro? Aquí en esta parte les aparece su nombre. Les aparece su nombre y sus dos apellidos. Ya están en la plataforma. Si en esta parte de acá les aparece que aún no están inscritos en ningún curso, tienen que nada más notificar de que no tienen acceso al curso y el personal de soporte técnico, el personal administrativo, les va a dar el acceso correspondiente al programa. Ok, si es de marketing, le dan acceso al marketing. Si es de Excel a Excel. Entonces tienen que realizar esa activación de cuenta. Si en su caso, pues ya les aparece, tienen que irse acá. Usted está inscrito en este curso y pueden dar clic en ese curso. Una vez demos clic dentro de ese curso, nos va a aparecer la interfaz de la plataforma, que es bastante amigable, intuitiva y fácil de usar, en donde vamos a tener por acá en la parte superior derecha, el panel de control, perfil, cuenta y reanudar su último curso. Si fuese el caso, que está inscrito en dos programas, ¿verdad? Bueno, en simultáneo, en horario diferente, ¿verdad? En esta parte vamos a encontrar parte del programa, donde encontramos curso, progreso, fecha, discusión, información del curso, material de apoyo, instructor y material del estudiante. Vamos a encontrar acá esta sección 1, sección 2, que son desplegables, sección 3 y sección 4. Este es el equivalente a la semana 1, semana 2, semana 3 o la semana 4, o unidades, como queramos llamarlo, ¿verdad? Entonces estos son los temas que vamos a estar viendo dentro de la semana 1. Damos clic acá en el tema principal y nos va a redirigir a la parte del contenido más específico por tema. Por ejemplo, vamos a mencionar que en la clase 1 vamos a ver los conceptos básicos de Excel y encontramos ciertos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Ok, encontramos acá información, que es un contenido para que ustedes puedan estudiarlo, ¿verdad? Seguido de eso vamos a encontrar el espacio acá, vamos a encontrar el espacio acá para la videoconferencia en donde está el desarrollo de la clase como tal. Entonces al día siguiente ustedes van a encontrar, ustedes van a encontrar, a veces el copiar, pegar o pegar la clase del día anterior en la plataforma, para que si no les quedó claro alguna explicación del profesor puedan, puedan regresar, puedan verlo, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces tenemos acá el contenido. Ok, siempre relacionado a conceptos básicos de Excel, ¿verdad? Y seguido de eso vamos a encontrar un foro de discusión que va a ser relacionada a las preguntas de la clase 1, conceptos básicos de Excel. También vamos a encontrar un objetivo 2, que esto ya corresponde a la clase número 2, sería en torno al trabajo de Excel. Vamos a encontrar la clase que va a estar grabada de un día anterior, por ejemplo. Y así vamos a ir sucesivamente avanzando, clase 1, clase 2, clase 3, hasta terminar y completar la semana 1 con el total de 5 clases. Y ya les dije, esto puede variar según el programa, ¿verdad? Al final vamos a encontrar laboratorios que son evaluados. En este caso tenemos el laboratorio 1, donde abarca prácticamente 3 temas o 3 clases. Después de 3 clases yo tengo que completar un laboratorio. Y este laboratorio genera cierto puntaje a favor. En este caso ya lo tengo acá resuelto. Podemos dar clic en enviar. La idea de esto, la idea de esto es poder identificar si hay algún error, ¿verdad? Y estoy en la computadora cuando me levanto, la ando en el teléfono. Ahí está. Entonces, de nuevo silenciando los micrófonos, ¿verdad? Cuidado ahí con eso. Ok. Entonces, acá seleccionamos eso, damos clic en enviar. Y yo puedo ver en tiempo real cuánto tengo por esos ejercicios que estoy haciendo. Puedo irme acá en progreso. Y puedo ver el avance que tengo dentro de la plataforma. Y para las personas que hacían esa pregunta, ¿puedo realizar el contenido dentro de la plataforma? Claro que puede hacerlo. La plataforma está habilitada a las 24 horas del día, ¿verdad? Sin problema. Usted se conecta en la noche a las clases. Ok. Pero tiene en la mañana un tiempo libre para poder hacer los ejercicios. Hágalo, ¿verdad? La idea es que vemos como en simultáneo eso, trabajando tanto en la plataforma, pero sin descuidar la conexión en tiempo de clase. Ahora, siempre en progreso nos aparece acá la plataforma, que es como una gráfica de barras en donde, acá siempre con políticas de asistencia, es importante que se complete como mínimo el 80% de avance y desarrollo dentro de la plataforma. Ok. Yo le pido el 80, pero si usted da el 100, yo encantadísimo. Por ahí no hay ningún problema. Entonces, demos el 80% como mínimo del programa. Acá nos va midiendo la sección 1. Si se fijan, un ejercicio que acabamos de hacer tiene el 33, 33% de 100, ¿verdad? Entonces, ahí vamos avanzando con este desarrollo. La idea es subir esta barra hasta arriba, hasta el 100, ¿verdad? Ir generando acá el total. Y ahorita tenemos 3%, nada más con ese ejercicio que acabamos de hacer. Hay exámenes que tienen una ponderación alta. Por ejemplo, este, el midterm y el examen final que tienen una ponderación alta, ¿verdad? También vamos a encontrar la parte de fechas en donde vamos a ver el detalle de las fechas importantes. En este caso hay que actualizar esto porque no aparece, pero también tenemos acá la parte de información del curso. Acá está el enlace de la reunión, que es el que les presentaba, ¿verdad? Donde les decía que confirmen de recibido. El ID de la reunión, contraseña, la orden de inicio, el curso, el nombre del facilitador y el grupo de WhatsApp. Acá está. También vamos a encontrar material de apoyo. Vamos a encontrar videos que están grabados. En relación al contenido, ¿verdad? Por ejemplo, el tema 1. Mencionábamos que era conceptos básicos y entornos de trabajo. Entonces, aquí encontramos un videíto que es relacionado a ese contenido. Con la idea de que ustedes de manera autodidacta o con la intención de averiguar más. Bienvenido a tu clase. Podamos, eh, podamos verificar más información respecto a ese tema. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel. También tenemos la parte de descargar de plantillas. Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas. Acá podemos descargarlas, las plantillas. Aquí encontramos navegación de Excel y podemos ir avanzando, ¿verdad? Sin ningún problema. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel. Ahí está. También encontramos la parte de, para descargar plantillas y así vamos avanzando. Vamos avanzando según la sección o unidad en la que vayamos avanzando, ¿verdad? Entonces, la plataforma no es nada difícil. Una vez la comprendamos, da gusto trabajar dentro de ella. También vamos a encontrar el manual del estudiante, ¿verdad? Acá encontramos el manual del estudiante. Y esto es para que ustedes puedan desarrollar el contenido sin ningún problema. Acá está Excel básico. Esto va a ser dependiendo del programa donde estén, ¿verdad? De nuevo, recalcando eso. Semana 1, que es Excel. Y ahí vamos, ¿verdad? El manual está bastante bonito para poderlo imprimir o guardarlo en PDF. Lo pueden descargar para que podamos tenerlo, ¿verdad? Como un recurso, como material de apoyo que va a estar disponible dentro de la plataforma partiendo del día de mañana, ¿verdad? Ahora, mañana les recomiendo que hagan la activación de su usuario, ¿sí? Para que puedan hacerlo sin ningún problema. Ahora, esta es la parte de la plataforma. No sé si en este momento tenemos alguna duda, consulta relacionada a lo que estaba explicando para poderles apoyar y solventar eso quizás así en general. Si tienen dudas, pueden levantar la mano. Ok, al parecer, sí, ok, todo bien. Yo me asusto así cuando nadie me pregunta, ¿es que estoy explicando mal o se están aburriendo? Bueno, tengo a Marvin. Marvin Graciela. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fíjese que por problemas de conexión de internet, no pude entrar a la hora que era, ¿verdad? Bueno, entonces, no logré captar bien la idea de cuando usted estaba explicando la plataforma y este, ¿cómo vamos a entrar a la plataforma? Ok, vaya. Yo les voy a compartir el día de mañana por medio de correo o por medio de WhatsApp esta información que estamos viendo ahorita en pantalla que se llama recepción de enlaces. Para no tener que ver y explicar de nuevo lo que ya expliqué, ¿verdad? Yo le voy a compartir acá esta información y le detallo acá este video, ¿cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje? Seguido de la fecha que va a iniciar clases con todos los enlaces y herramientas para el desarrollo del programa como tal. Entonces, la invito a que cuando le llegue esta información, mire este video las veces que sea necesario para que pueda realizar la activación de la plataforma sin problema. Aparte de eso, esta clase está siendo, esta clase, perdón, esta conferencia está siendo grabada y si usted gusta puede solicitar la grabación, el enlace que yo voy a subir a YouTube, esta conferencia para que usted pueda verla de nuevo, ¿verdad? Y si usted pueda ponerse como al día de lo que no pudo, ¿verdad? Excelente, me parece bien. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Aprovechenme? Ok, ¿alguien más? No sé si estamos bien. Vamos a ver, vamos a ver el chat. Ok, si tienen problemas, ahí miro a Maritza, Maritza que tiene problemas al momento de ingresar, me dice que no aparezco. Vaya, recuerde, lo que tiene que hacer es reportarlo, en todo caso de verificar con qué correo está ingresando. Posiblemente está poniendo un correo que no es con el que creamos su usuario y por ende le va a dar problema, ¿verdad? Entonces no se preocupe, que como les digo, para todo hay solución, ¿sí? Solamente de reportarlo por medio de mensajitos de WhatsApp a través del chat administrativo con la persona que les ha apoyado con el proceso, pueden reportarlo sin problema, ingresando en el grupo de WhatsApp, dentro de la información que les comenté, pueden hacerlo sin problema. Ahora, algo importante, nosotros cada dos semanas, cada dos semanas y un par de diguitas, realizamos la notificación de reinscripción. Ustedes se preguntarán, ok, ¿cómo nos vamos a reinscribir si no saben si pasamos de curso, de módulo o si pasamos? ¿Verdad? Sí se sabe, con dos semanas de desarrollo del programa uno sabe quién pasa las clases, quién va bastante bien dentro del desarrollo, ¿verdad? Entonces cada dos semanas realizamos un proceso de reinscripción, en donde tenemos que realizar de nuevo el proceso para poder obtener el derecho de estar en el siguiente nivel, en el siguiente módulo. Esto aplica para cualquier tipo de programa, ¿verdad? Entonces esa es como información importante. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿y por qué el proceso es tan difícil? Nosotros les ayudamos constantemente. Yo sé que para algunos se les es complicado el hecho de tener que solicitar documentos a la empresa, a recursos humanos, que el proceso esté dios, algo burocrático, etcétera. Nosotros como personal administrativo estamos dispuestos a apoyarles constantemente y es como que, ok, nosotros le informamos, ya realizamos la solicitud de documentos a su empresa, solo es como de estar informado, ¿verdad? Ustedes pregunten, nosotros le verificamos y ya lo tenemos completo y de esa manera le estamos apoyando con la reinscripción para que a usted se le haga un poquito más fácil, ¿verdad? Ahora, para ir ya terminando la conferencia, vamos a mencionar las políticas de asistencia. Por ahí estaba viendo, ¿verdad? Que estaban escribiendo en el chat. Yo les explico cómo es que funciona esto. Necesitamos primeramente que se complete el porcentaje de asistencia en el 80%. Recordarles de que esto es una beca, es una oportunidad que ustedes están adquiriendo por medio de la empresa, institución en la que ustedes trabajan, en la que están laborando. Entonces es una beca que se le está brindando a usted un beneficio que se le está otorgando a través de la empresa, a través de INSAFORP y nosotros, Inglés Corporativo, como centro de formación. Entonces lo mínimo que nosotros esperamos de ustedes es que si se inscribieron, se complete el porcentaje de asistencia, que es el 80%. También es importante, no solo la conexión en las clases en tiempo real, ¿verdad? Sino que el avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje sea el 80% como mínimo. Si usted puede dar el 100, buenísimo. Ahí no hay problema. Luego tenemos horarios establecidos que ya les dije que pueden variar de 7 de la noche a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Esto va a depender del horario que usted seleccionó. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay personas que mencionan teacher no puede iniciar la clase antes. No, el horario ya está definido. Si usted llega un poquito tarde de trabajar a la clase, puede conectarse sin ningún problema, pero es importante que trate de estar conectado 60 minutos, porque cada minuto que usted está conectado en clases le genera un porcentaje de asistencia que se va acumulando y es un puntaje a su favor para llegar al 80% de asistencia, ¿verdad? Entonces ahorita, por ser una conferencia, yo no les exijo cámara encendida, pero sí es importante, es importante que para el desarrollo de las clases y ejecución tengamos la cámara encendida. Primeramente porque es como una, es una política que INSAFOR nos solicita para el desarrollo de las clases como tal, ¿verdad? Y luego, pues al momento de, de, de que el profesor está desarrollando la clase, creo que es necesario. Déjenme un segundo. Ok, mil disculpas, eh, se me cayó algo por acá, estaba limpiando. Ok, entonces lo que les comentaba, tenía cámara encendida importantísimo, ¿verdad? Al momento de la clase como tal, como les digo, yo ahorita no les exijo porque no estamos siendo auditados, ni por INSAFOR ni nada, pero al momento de la clase sí, ¿verdad? Es como una forma de, de, ¿cómo pudiéramos decir? Una norma de convivencia básica, al menos estando en clase, ¿verdad? Entonces, nada, cámara encendida, así como el facilitador, pues, merece el respeto de ustedes, ustedes hace a ellos también, ¿verdad? De esa forma lo consideramos como norma de convivencia. Ahora, trabajar en ejercicios en plataforma de aprendizaje, lo puede hacer y también puede aclarar dudas con su facilitador por medio de chat, ¿verdad? Y ahí está, lo que les decía, norma de convivencia, el botón de silencio siempre, de cuidar los sonidos ambiente, que las mascotas, que los panaderos que pasan, ¿verdad? Cuando estamos en casa, etcétera. Eso, el sonido ambiente es de tener cuidado. Nombre completo, siempre. Nada que Samsung SM, ¿verdad? IN, no sé qué. El nombre completo con la idea de que nos, de que nos podamos identificar y que queda el registro de quién es la persona que está conectada a clase, ¿verdad? Participación activa es importantísimo. Y el uso de chats, el uso de chats es de carácter administrativo académico. Así que es de tener cuidado con cadenas, emojis, algún sticker, ¿verdad? Que nos sea apropiado al momento de estar dentro del uso de los chats, ya sea en Zoom o a través de WhatsApp. Entonces, esas son como normas de convivencia, ¿verdad? Y lo último, pues, parte de las políticas de las tareas y evaluaciones. Ya les decía que es importante el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomiendan trabajar en ellas justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a INSAFORP o muchas veces las empresas solicitan que mandemos el informe semanal que llevan los participantes en asistencia, porque hay empresas que sí son bien estrictas con este tema. Ok, yo le ayudo a que se inscriba a las clases, pero debe de conectarse, tiene que ser responsable. Entonces, están midiendo eso constantemente, ¿verdad? Luego, hay fechas límites para los ejercicios, laboratorios, que eso lo va a ir indicando el profesor conforme vaya avanzando la clase o por medio de WhatsApp. Nosotros enviamos como recordatorios de las secciones sugeridas que se deben de ir avanzando. Luego, el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital y, por supuesto, van a tener una acreditación, ¿verdad?, por medio del centro de formación que somos nosotros, avalado por INSAFORP, de que han cursado el programa de ofimática, el curso de marketing, dependiendo el programa donde estén inscritos, ¿verdad? Entonces, es parte de la presentación que en esta noche, al menos, tenía preparado para ustedes. Entonces, siempre recordarles, también miraba por ahí que estaban como haciendo preguntas y si se puede inscribir uno en dos cursos en simultáneo. Lo puede hacer sin ningún problema, todo y cuando no choque con los horarios que ya tiene establecidos. Por ejemplo, si usted está en clase de Excel de 8 de la noche a 9 y quiere inscribirse en inglés o mercadeo de 9 de la noche a 10, claro que lo puede hacer y eso lo puede hacer a través de los grupos de los números de WhatsApp, puede visitar nuestras páginas, redes sociales, ¿verdad?, o la página web, en este caso que es inglescorporativo.net y dentro de esta página web puede visitarnos, ahí puede ver los cursos o programas que tenemos disponibles en relación a las capacitaciones, ¿verdad?, clases presenciales de inglés, horarios que posiblemente le pueden convenir a usted sin tocar jornada laboral, ¿verdad? Eso va a depender del interés que ustedes tengan. Ahí tenemos otros tipos de programas que son programas de inglés, tenemos también ciertos eventos adicionales, por ejemplo, estos son las clases presenciales, tenemos el programa de inglés en línea, marketing digital, e-book marketing, y hay una serie de programas, ¿verdad? Entonces pueden ingresar a la página web www.inglescorporativo.net y verificar los cursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Acá hay novedades, actualizaciones, algunas de las reseñas que tenemos, por ejemplo, misión, visión, director, quiénes somos, nuestros facilitadores y una breve reseña, ¿verdad?, de los docentes, para que ustedes puedan ingresar y verificar eso, ¿verdad? Aquí tenemos parte de las instalaciones también, para que más o menos puedan ver las promociones de los programas de inglés graduados, después de un año y medio prácticamente. Ahí están las instalaciones. Entonces los invito a que puedan ingresar, ¿verdad?, a la página de inglés corporativo y verificar un poquito más acerca de nosotros, ¿verdad? Si usted es amante de la educación, de pasar estudiando, pues con nosotros puede formarse, ¿verdad? Y como usted gusta, en ciertos programas que sean de interés para usted. Así es de que, de mi parte, creo que ha sido todo. Miraba por ahí si tenían dudas, ya para ir terminando. Si no, pues damos por Marvin Graciela, adelante. Sí, buenas noches nuevamente. Yo tengo una duda con respecto a que usted decía, ¿verdad?, ser puntuales en los horarios, ¿verdad? Sí. Yo había elegido de siete a ocho. Yo estudio, estoy estudiando en la universidad. Sí. Entonces, este, yo estoy haciendo en línea. Ok. Es probable que, porque este curso es de lunes a viernes, ¿verdad? Sí. Entonces, en algún día de la semana yo voy a tener clases. Y las clases las hacen en la noche, las que son de repaso, ¿verdad? Ajá. Ya las ordinarias los días sábados. Ok. Pero mi pregunta es, si en algún momento esos horarios me chocan, porque los van a establecer, ¿verdad?, ¿a qué horas van a dar las clases? Sí. Entonces, si me llega a chocar el horario y tengo una clase de siete a ocho y también tengo la clase que es del curso, ¿cómo puedo hacer ahí? Ok, mire. Tengo opción de pedir permiso, que este día no voy a estar porque tengo clases. Sí, aunque tenga permiso, o sea, usted estuvo ausente en clases, ahí no podemos hacer nada. Ahora, tome en cuenta lo siguiente, creo que todos. Nosotros le exigimos un 80% de asistencia al finalizar el módulo. ¿Qué pasa con el 20% restante? Este 20% restante puede entrar el permiso que usted solicita, alguna emergencia, algún suceso imprevisto que nos agarró la tarde, que teníamos un corte, ¿verdad?, alguna, algún inventario, etc. Y no podemos estar en la clase, podemos ausentarnos como máximo de dos a tres veces máximo, también que sea justificable, ¿verdad?, tomando en cuenta la responsabilidad y compromiso que hemos adquirido. En su caso, pues, yo sé que más de alguna vez le va a tocar algún parcial o un estudio adicional en la noche, a lo mejor, pues, si usted es constante y nunca falta clases, con una o dos veces que falte a clases no le va a afectar, ¿verdad? También va a depender del tiempo de conexión que esté en clases, porque de nada sirve que usted se conecte todos los días de clases, pero solo está 10 minutos en la clase. Entonces, ahí, aunque se conecte a todas las clases, usted no va a llegar al porcentaje de asistencia. Es diferente que se conecte todos los días la hora completa y un día que faltó, ¿verdad?, por ejemplo, no le afecta, pero hay nada, está llegando arriba del 80%. Entonces, por eso les digo que es de ser constante, ¿verdad? Entre mayor tiempo de conexión tengamos en clases, tenemos esa oportunidad de tener ese porcentaje, ¿verdad?, para poder ir avanzando. Es una oportunidad. Yo los invito, la verdad, a que, a que, a que yo sé que, que es un esfuerzo que estamos haciendo, digamos, de trabajar, a un montón de cosas, pero al final es, es algo, es una inversión que estamos haciendo, ¿verdad? Y a corto plazo, porque se empiezan a ver los resultados desde la clase 1, usted empieza a adquirir conocimiento puro, ¿verdad? Y esa es la idea. Entonces, quedémonos con eso. Ánimos, hay que echarle ganas y en todo caso, pues ya saben que Inglés Corporativo está para apoyarle, ¿verdad? Si ustedes necesitan capacitarse, formarse en algo adicional, no duden en contactarnos que con todo gusto los estaríamos apoyando. Así es de que, de mi parte, pues en serio, es todo. gracias por estar presentes, yo los invito a que estén pendientes el día de mañana de la notificación que les va a llegar por medio de correo, confirmenme recibido, por favor, hagan las pruebas que tengan que hacer y en todo caso, si tienen dudas o consultas, ya saben, por medio de chat, ahí escriben y con todo gusto se les va a estar apoyando. Así es de que, de mi parte es todo, gracias, buenas noches y pues nos vemos el lunes sin falta. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.